Bueno, bien reza el dicho que después de la tormenta llega la calma, pero... No es así, porque desafortunadamente para muchas personas o para los más afectados no es así. Y Azalea Íñiguez nos presenta esta alerta. Así es, ellos apenas empiezan la difícil tarea de tratar de recuperarse y reconstruir todo lo que se dañó. Tristemente, también surgen siempre quienes buscan aprovecharse de su necesidad. Así que aquí le digo lo que tiene que hacer para protegerse. Los destrozos que dejó a su paso la tormenta son realmente devastadores para decenas de propietarios que vieron impotentes como el lodo y el agua destruían sus pertenencias, dejando a su paso solo escombros y un gran trabajo de reconstrucción y limpieza. Pero precisamente ahora que empieza la dura labor de reparar lo que la tormenta arruinó, es cuando suelen llegar también los estafadores, pues saben que la gente está confundida y desesperada buscando a alguien que les ofrezca soluciones rápidas. Pero tenga mucho cuidado. Mientras busca ayuda, manténgase alerta e infórmese bien. Antes de aceptar los servicios de alguien que llegue a su casa y le prometa trabajo de reparación o limpieza, deténgase. Primero confirme con su compañía aseguradora si tiene cobertura para las reparaciones y cuál es el proceso necesario para contratar a alguien y que su póliza lo cubra. Y una vez que reciba los fondos de su seguro, nunca le endoce un cheque a un contratista. Si se lo piden, desconfíe. La forma segura de hacer pagos es acudiendo a su banco y solicitando que ellos manejen los fondos. Puede solicitar un certificado de obra terminada. De esta manera, el banco le pagaría al contratista directamente, pero solo cada vez que complete una de las etapas del trabajo y con su aprobación. Si un contratista le da un presupuesto y le pide pagar por adelantado, tenga cuidado. Recuerde que por ley, en California, un contratista no le puede pedir un enganche de más del 10% del costo total del proyecto y el máximo serían mil dólares. Y antes de firmar un contrato, pídale sus datos. Si se rehúsa a darle copia de su licencia, seguro y un contrato por escrito, no se arriesgue. Solo contrate a alguien después de revisar que sus credenciales sean reales y pida referencias de su trabajo. Ojo, puede visitar el sitio de la Junta Estatal de Licencias de Contratistas, CSLB por sus siglas en inglés, cuerpo encargado de regular a estos profesionales. En el sitio cslb.ca.gov, puede revisar que su licencia esté al día y presentar reclamos si es necesario. Y ojo, también esté alerta si alguien le llama o toca la puerta, asegurando que vienen de la compañía de gas, luz o electricidad a reparar o reemplazar equipo, pero le piden pagar electrónicamente, no caiga. Y recuerde que si usted se vio afectado, podría recibir fondos federales, pero si alguien le ofrece ayudarle a solicitarlos a cambio de una cuota, es un fraude. FEMA no cobra ninguna cuota por brindar ayuda a quienes califican. Para averiguar si hay algo para usted, descargue la aplicación de FEMA a su teléfono y ahí mismo puede solicitar los recursos. Y no se olvide de pedir más de un presupuesto antes de contratar a alguien. Y pida todo por escrito, con detalles, incluyendo las fechas de cuándo van a terminar cada etapa y un plan de pagos. Y recuerde que si el contrato lo firmó afuera de su casa o en cualquier otro lugar que no sea la oficina del proveedor de servicios, tiene hasta tres días para cancelar dicho contrato por ley aquí en California. Así es la situación, tómalo en cuenta. Y ya sabe que si tiene un caso para nosotros, nos puede llamar al 866-269-6199 porque Telemundo 52 responde.